Música Estamos comenzando un nuevo año Que lindo es ponernos en la presencia de Dios y decirle Señor Yo quiero vivir este año según tu voluntad No solo a nivel cronológico quiero dejar atrás el tiempo que pasó Sino que aquí a los piecitos del niño Jesús en el pesebre Quiero dejar todas las heridas, los rencores, las dificultades, las ansiedades Las angustias, las calumnias, las ofensas que he podido recibir Quiero dejar a los pies de Jesús en la confesión los pecados que he cometido en el año anterior Y quiero con todo mi corazón decirte aquí estoy Ven a mi vida, ven a mi alma Y que este año yo pueda crecer como el niño Jesús Que también va creciendo en sabiduría, en santidad, en gracia También cada uno de nosotros y yo Señor Quiero crecer, crecer en el espíritu Crecer en sabiduría tuya Señor Quiero por la intercesión de María, de San José De la Sagrada Familia que hemos apenas celebrado el domingo anterior Caminar con mi familia en esos tres grandes ejes Orar en familia Leer la palabra de Dios en familia Y vivir la Eucaristía, el culto público a Dios en familia Que este año mi familia pueda orar más Podamos leer más la palabra Y podamos vivir la experiencia de crecer en comunidad Y que esta bendición que ahora en el nombre del Señor te doy Te permita crecer tanto Que alcances un grado de modereza especialísima Para que santificándote con el Señor Puedas cada día más decir Ya no vivo yo Es Cristo quien vive en mí Que la Divina Providencia te asista Especialmente a ti que estás enfermo o en dificultad En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén